Consternación total. Asesinada niña de cuatro años en el barrio Caldas. El agresor al parecer estaba licorado y huye de la justicia. Investigación de los hechos. Autoridades buscan establecer si fue una acción premeditada o cuál fue la real motivación del homicida. En el mismo hecho fue herida la abuela de la menor. Policía ofrece 10 millones de pesos para motivar información que permita la captura del agresor. Plantean reforma en el Congreso a la ley 70. Pretenden estudiar el tema de la consulta previa que frena la realización de proyectos de interés. Cierre de la vía al mar durante ocho horas por obra de doble calzada entre sábado en la noche y madrugada del domingo. Alistan plan de contingencia en la terminal de transportes. Un grupo musical tumbó a una secretaría oficial. A los chicos calientes se les adelantó el dinero, pero no se presentaron al evento para el cual fueron contratados. Gane Buenaventura tiene nueva promoción. Haciendo apuesta los domingos o festivos se podrá ganar un millón de pesos en noviembre. Armada Nacional realizó el operativo en la bahía de Buenaventura. Y espere la exitosa noche del humor desarrollada por Confandi, terapia de grupo con el comediante Jonathan Lenia. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.